Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos de vuelta a una clase más de Inteligencia Artificial. El objetivo del día de hoy es que vamos a explorar los fundamentos de probabilidad para Inteligencia Artificial. ¿Con qué objetivo? Existe toda una serie de familias de algoritmos de Inteligencia Artificial que lidian con incerteza, o en otras palabras, que su complejidad computacional es tan compleja que ya sólo podemos trabajar con aproximaciones. Y en esta línea, la mayoría de algoritmos de incerteza para Inteligencia Artificial trabajan con abordajes estadísticos, para lo cual es necesario entender muchos fundamentos de estadística, sobre todo en esta primera parte, fundamentos de probabilidades para la conformación de técnicas como cadenas de Markov, árboles de decisión probabilísticos o redes bayesianas. Entonces, esta clase la estoy dejando grabada porque es una clase que va a servir para el resto del curso. Adicional a esto, hoy vamos a tener que utilizar bastante pizarro. Entonces, es un problema que se ha tenido durante el semestre y por eso lo estoy dejando grabado para que ustedes no tengan inconvenientes y no perdamos tiempo peleándonos entre configuración de cámaras y pizarrones. Entonces, vamos a comenzar. En las clases anteriores, nosotros hemos discutido nociones de análisis probabilístico y tenemos que darle un nombre a cada uno de los elementos que participa en análisis probabilísticos. ¿A qué me refiero con esto? Primero que todo, nosotros debemos entender que los fundamentos del análisis probabilístico recaen en nuestra posibilidad de crear distribuciones. Ahora bien, ¿qué es una distribución? Una distribución no es más que un modelo que se ha creado a partir de observar el comportamiento de un sistema real o de un sistema similar al que estamos intentando modelar. Entonces, después de muchas observaciones y después de estudiar los fundamentos matemáticos, la estadística inferencial ha llegado a distribuciones como la distribución normal, la distribución chi cuadrada, en el cual nosotros podemos parametrizar y describir fenómenos. ¿Con qué objetivo? La distribución lo que hace es relacionar dos variables, por ejemplo, variables x y y, en las cuales nosotros vamos a tener una variable conocida y una variable desconocida sobre la cual queremos hacer inferencia o averiguaciones. Entonces, a partir de las observaciones, la distribución se convierte de forma simplística, les he decir, en una función f de x, para lo cual, para cada valor de x obtenemos como resultado un valor y. Por ejemplo, en una distribución de crecimiento poblacional, la x sería nuestro valor de cuántos años queremos proyectar el crecimiento y la y el resultado de aplicar una distribución. Ahora, ¿por qué es esto interesante? En estadística, la conformación de estas distribuciones nos permite realizar análisis de resultados o comparaciones entre fenómenos, basándonos en el principio de establecer qué tan probable es la aparición de un valor y, dado que observamos un valor x. Esa es la idea general de los sistemas de distribuciones. Entonces, el día de hoy vamos a estudiar sus fundamentos. Primero que todo, lo que nosotros tenemos que entender es que estamos relacionando variables aleatorias. ¿Qué es una variable aleatoria? Una variable aleatoria es una variable que puede tomar distintos valores vistos desde el punto de vista probabilístico. Entonces, nos describe en otras palabras, el estado actual del mundo, que es interesante para un modelo matemático. Por ejemplo, la que yo tengo acá es una variable aleatoria que lo que me dice es el estado del tiempo. Es una variable w de su forma de escritura en inglés, que es weather. Ahora bien, una variable aleatoria, como primera regla siempre la vamos a denotar con una letra mayúscula. Y esta variable aleatoria puede tener distintas naturalezas. Estas naturalezas es que puede ser una variable discreta o, por ejemplo, una variable continua. ¿Cuál sería la diferencia? Si, por ejemplo, nosotros tenemos una variable r, nuestra variable r podría tener un dominio donde sus valores son falso y verdadero. Entonces, es una variable aleatoria discreta en la cual los posibles valores podrían tener una probabilidad asignar. Podríamos tener el estado del tiempo, que en este momento la temperatura, podríamos eliminarla también como una variable t, donde el estado del tiempo es que haya frío o calor y cada uno de estos valores o instancias de la variable aleatoria pueden tener una probabilidad asignada. También podríamos tener una variable continua, donde por ejemplo tengamos una variable denominada d, cuyo valor arranque en el cero, pero se pueda ir hacia el infinito. Para lo cual nosotros tendríamos que trabajar no con valores puntuales, sino con asíntotas, lo que generalmente está reservado para el cálculo. Pero en resumen, y similar a otros problemas que hemos visto en inteligencia artificial, donde tenemos valores como constraint satisfaction problems, tenemos variables que pueden tomar distintos valores y en esta ocasión nos interesa qué tan probable o improbable es que tome uno de estos valores. Por ejemplo, si estamos en la ciudad de Guatemala, en un día normal, sin temporales y todo lo que le pasa a la ciudad de Guatemala, podríamos tener de que es 50% probable que exista frío y 50% probable de que exista calor. Ahora bien, estas variables a su vez pueden tener una representación alternativa, que también es válida, donde podríamos escribirlas como la posibilidad de que exista frío como positivo y la posibilidad de que no exista frío como negativo. Siempre y cuando sean variables aleatorias de tipo binarias, o sea que sólo pueden tomar dos valores. En esta línea de pensamiento, entonces nosotros tenemos una distribución de probabilidad. La distribución de probabilidad lo que hace es mostrarnos los diferentes valores discretos que puede tomar una variable en particular. Por ejemplo, la variable T, que en este momento describe la sensación térmica, puede tener dos instancias. Que la variable T sea igual a cálido o que la variable T sea igual a frío, con un 50% de probabilidad en cada uno de las variables, porque estamos en Ciudad de Guatemala y acá el clima no varía mucho. Siempre es un 50-50 de que ocurre un fenómeno o de que debemos llevar suéter o no. Y esto podríamos extenderlo a que una variable aleatoria no necesariamente es binaria. Acá, por ejemplo, yo tengo una variable aleatoria discreta, pero que tiene más de dos posibles instancias, en el cual tenemos que es soleada o puede ser lluviosa o neblina o existe la posibilidad de que caiga un meteoro. De acuerdo a las observaciones, por lo menos durante los últimos 100 años, existe un 0.0% de probabilidad de que caiga un meteoro en la Ciudad de Guatemala. En resumen, la distribución es una tabla o un arreglo que me describe cada uno de los posibles valores que puede tomar la variable aleatoria, junto a la probabilidad de que ese valor sea observado o aparezca en el fenómeno que estamos describiendo. Entonces, en este sentido o en esta línea, podemos tomar diversas formas de nomenclatura, las cuales son válidas y ustedes van a encontrar en distintos libros de texto de inteligencia artificial. Por ejemplo, acá podríamos describir la probabilidad de que la variable t sea igual a soleada y esto tendría un equivalente en notación corta, la probabilidad de soleada. Esta forma corta se puede utilizar siempre y cuando estemos hablando de una única entrada en la variable y hayamos establecido previamente un orden. Entonces, siempre y cuando sea una variable discreta, podemos describirla con la notación completa o la notación abreviada. Ahora bien, esta notación abreviada nosotros la podemos complementar cuando existan distintas variables en una probabilidad conjunta, que lo vamos a ver en un ratito. Segundo, si la distribución está bien y si la distribución está completa, la suma de cada uno de los valores de las instancias de la variable aleatoria tiene que dar como resultado 1, lo que implica que si sumamos todos los posibles eventos tenemos un 100% de probabilidad. O en otras palabras, la sumatoria de la probabilidad cuando t tome un valor de x siendo x cada una de las filas, si hacemos la sumatoria en x debemos obtener como resultado un 1. Ese solo es un teorema que aplica a la mayoría de distribuciones. Y acá me podrían decir también, pero ¿por qué la variable meteorio se considera si tiene un 0.0? De hecho, una regla informal es que cuando una variable tenga 0, pueden tomar dos caminos. De que la eliminen porque no es interesante para el fenómeno y puede provocarles infinitos cuando estemos trabajando. O que la vuelvan algo tan simple como 0.00001 complementado por 0.299999 en el caso de neblina. Pero lo importante y una regla informal es que no incluyamos el 0. Pero dejando eso a un lado, la probabilidad de que una variable x, por ejemplo, sea igual a x debe de encontrarse siempre del lado positivo. Entonces, siempre debe de ser mayor que 0, para todo x. Reglas. Traten de no colocar ceros en las probabilidades de las instancias. Si suman todas deben de obtener como resultado 1 que representa el 100%. Y para toda instancia de x, que pertenece a todas las x, todos deben de ser positivos. No existen, por lo menos en sus formas simples, probabilidades negativas. Entonces, vamos a resumir. Primero que todo, una de las cosas que yo he observado mucho en cursos de inteligencia artificial es que la gente suele confundir la probabilidad condicional con la probabilidad conjunta. Y para esto, tenemos que aprender la diferencia. Entonces, de momento, una distribución conjunta especifica la probabilidad de que dos eventos sucedan. No necesariamente siendo estos eventos dependientes. ¿A qué me refiero con esto? La siguiente distribución conjunta establece la probabilidad de que ambos eventos ocurran. La sensación térmica y el estado del tiempo. Como son variables binarias, nosotros podemos predecir su tamaño elevando el dominio a la cantidad de variables. Por ejemplo, nuestro dominio es 2. Y si lo elevamos a la 2, tenemos como resultado que la distribución será de tamaño 4. Y en esta distribución conjunta, nosotros tenemos que la probabilidad de que el día sea soleado y cálido tiene un 40%, que sea lluvioso y cálido solamente 10%, soleado y frío 20% y lluvioso y frío 30%. ¿De dónde obtuve estos números? Pude haber observado 100 veces, pude haber observado 10 veces, consulto el estado del tiempo en el Instituto Nacional de Vulcanología, el INSIGUME. En resumen, la distribución nos dice cuál es la probabilidad de aparición de cada una de estas variables. Y de acuerdo a las reglas, si sumamos todas, nos debe dar un 100% y para todo x o para toda instancia, debe de ser mayor o igual a 0. Si estas reglas se cumplen, estamos bien con nuestras distribuciones. Ahora bien, una vez que tenemos una distribución conjunta, ¿Cómo la escribimos? Existen dos notaciones. Podríamos tener una primer notación, que sería p, d, w, y t, tal y como lo tengo en el slide. Y esto implica que es la distribución, ojo con las palabras que uso, conjunt de t y w como variables aleatorias. Si yo instancio algunas de estas variables, podríamos tener la forma corta, que sería, p, de t igual a cálido, a cálido, y w igual a soleado. Y esto corresponde a, la probabilidad, de una instancia en particular. para ambas variables. Y si yo ya tengo, preestablecido el orden, como en este caso yo, tengo el orden que siempre será, t y w, entonces también puedo utilizar, la notación corta, que sería la, p, de cálido, y soleado. Ahora, noten que, estos son, probabilidades, conjuntas, de que los fenómenos, se ven en simultáneo, y la aparición de estos fenómenos, podamos describirlo, en una distribución. Ahora bien, dentro de una distribución, entonces, se pueden dar eventos. Un evento, describe una instancia, y no es más que, un subconjunto de filas, a partir de una probabilidad, conjunta. Por ejemplo, la probabilidad, de que el día, sea soleado y cálido, la probabilidad, de que el día, sea soleado, o la probabilidad, de que el día, esté soleado, o cálido. Estos eventos, corresponden, a instancias, dentro de nuestra distribución, y de hecho, nosotros, podemos relatar, estos eventos, a partir de cualquier distribución. Entonces, voy a colocar, en simultáneo, el pizarrón, para que, observemos, esta distribución. Entonces, vamos a comenzar, que, una distribución conjunta, describe, el fenómeno, y la relación, entre dos variables, que suceden, al mismo tiempo. En nuestro caso, tenemos las variables, W, y T, y el resultado, probabilístico. Entonces, tenemos los valores, punto 4, punto 1, punto 2, y punto 3, para los valores, soleado, lluvioso, soleado, lluvioso, y, en el caso de T, cálido, cálido, frío, y frío. Entonces, se me pregunta, lo siguiente, ¿cuál es la probabilidad, de que el día, sea soleado, y cálido? Entonces, ¿cuál es la probabilidad, de que el día, sea soleado, y cálido? Corresponde, al 40%, es el fenómeno, donde, la sensación térmica, es que el día, es cálido, y, la sensación, del estado, del tiempo, que tenemos, un día, soleado, es la instancia. Ahora bien, ante la segunda pregunta, ¿cuál es la probabilidad, de que el día, sea soleado? Tenemos entonces, dos instancias, lo que correspondería, a la probabilidad, de que la sensación térmica, pueda ser cualquiera, pero que el estado, del tiempo, sea determinado, por cálido, y esto es igual, a la suma, de que, la sensación térmica, sea soleado, y, el estado, de la sensación térmica, sea cálido, más, que el estado, del tiempo, sea, soleado, y que la sensación térmica, sea frío, o sea, 0.4, y 0.1, igual a 0.5. Bajo estas condiciones, en Guatemala, nosotros sabemos, que existe, 50% de probabilidad, de que el día, esté soleado, dada la distribución, que describe, los fenómenos. Y ante la tercera pregunta, de que esté soleado, o cálido, tenemos que tomar en cuenta, los días, que pueden estar soleados, o, los días, que pueden estar cálidos, que son los que estoy, coloreando, en ro, entonces, la pregunta, que nos hacen es, la probabilidad, de que, la sensación, del estado, del tiempo, sea soleado, pausa, en lo que cambio, la pizzer, ok, regreso a la pausa, porque estaba, componiendo mi lapizzer, pero, lo que nos dice esto, es que, la probabilidad, de que esté soleado, cálido, es igual, a la probabilidad, de que el estado, del tiempo, sea soleado, y que la sensación, térmica, sea cálido, identifico, las tres instancias, donde puede estar, o soleado, o cálido, y sumo, la probabilidad, para obtener que, en un 70% de probabilidad, en la ciudad, de Guatemala, se va a encontrar, soleado, o cálido, aparte, sería, que nos hubieran preguntado, soleado, y cálido, donde ambas, tienen que ocurrir, a la vez, que ya nos habían preguntado, y esa es el 40%, la primera pregunta, que respondimos, ahora bien, a partir de la distribución, conjunta, nosotros, también podemos, formalizar, la selección, de eventos, que acabamos de hacer, en un nuevo concepto, denominado, distribución marginal, una distribución, marginal, no es más, que crear, subconjuntos, o tablas, de valores, a partir, de la eliminación, de variables, recordemos, que, una distribución, conjunta, puede describir, la aparición, de n variables, entonces, al proceso, de eliminación, de variables, se le conoce, como marginalización, o colapsar, tablas, que también, lo pueden encontrar, así, en la literatura, en otras palabras, al marginalizar, nosotros, podemos, combinar, las tablas, para obtener, valores, intermedios, o valores, originales, para cada una, de las variables, aleatorias, por ejemplo, dada la distribución, anterior, cuál sería, la marginalización, en T, y en W, entonces, vamos a hacer, ese ejercicio, lo que yo tengo, en pantalla, es nuevamente, la distribución, conjunta, de las variables, W y T, y cada una, de sus instancias, con sus correspondientes, porcentajes, probabilísticos, en estos, porcentajes, probabilísticos, yo relato, cuál es, la posibilidad, de que se dé, cada uno, de los fenómenos, ahora bien, la probabilidad, de que, una variable, aparezca, o la distribución, de que sólo, una variable, aparezca, la puedo determinar, con una, marginalización, si la variable, que me interesa, es W, yo voy, a marginalizar, entonces, en T, en el cual, establezco, una sumatoria, de la distribución, conjunta, de T, y W, lo que en otras palabras, me diría, lo siguiente, la distribución, en W, lo que describe, son los posibles, eventos, de W, en el cual, tengo soleado, y lluvios, y el resultado, de soleado, lo obtengo, al realizar, la sumatoria, en T, al eliminar, por bloques, cuáles serían, los que se obtienen, en soleado, y los que se obtienen, en lluvios, por ejemplo, los soleados, yo tengo, que es un 0.4, más 0.2, estoy eliminando, la variable T, y en lluvios, 0.1, más, 0.3, 0.6, y 0.4, y esta es, la distribución, en W, y de la misma forma, yo puedo realizar, la distribución, en T, como la sensación térmica, donde tengo, cálido, y frío, como 0.4, más 0.1, y 0.2, más 0.3, resultado final, 0.5, y 0.5, 50%, a esto se le conoce, entonces, como marginalización, mediante el cual, obtenemos, la distribución marginal, mediante, colapsar tablas, ¿por qué es esto interesante? En el momento, que nosotros obtenemos, una distribución marginal, podemos saber, la probabilidad, de aparición, de una variable, y así como, lo hicimos, en la tabla anterior, nosotros, podríamos calcular, la distribución marginal, de cualquier, distribución conjunta, por ejemplo, acá, tenemos una distribución, conjunta, en X y Y, y esto nos permitiría, calcular, la marginal de X, y la marginal en Y, la cual deben, de realizar en casa, en este preciso momento, para ver, si tienen, alguna duda, entonces, pausen el video, la realizan, y continuamos, bueno, de nuevo, las distribuciones, lo que relatan, son probabilidades conjuntas, pero, también puede existir, un fenómeno conocido, como probabilidades, condicionales, que es, una probabilidad, condicional, la probabilidad, condicional, es la que, relata, la aparición, de una variable, dado, de que yo, conozco, el valor, de otra variable, y para esto, vamos a cambiar, nuevamente, a la pizarra, para explicárselos, con más detalle, borramos, entonces, la pizarra, con la magia, de la edición, y tenemos, el diagrama de Ben, como se interpreta, este diagrama de Ben, el primer círculo, representa, la aparición, de, la probabilidad, de una variable, denominada B, el segundo círculo, que, está un poco mal, el, el conjunto, representa, la, probabilidad, del fenómeno, de la variable, A, entonces, vamos a hacer una corrección, esto lo saqué de un libro, aquí no es B, sino es A, y, lo que representa, entonces, el área conjunta, es la probabilidad, de aparición, del fenómeno, A, y el fenómeno, B, al mismo tiempo, entonces, B, está descrito, por todo, el área azul, A, está descrito, por el área roja, y A, dado B, ahí B, está descrito, porque, ambas, ocurren, a la vez, esto, correspondería, entonces, a la probabilidad, conjunta, ahora bien, el slide, también, describe, la probabilidad, de, A, dado B, como, se interpreta, esto, yo, que, todo el área sombre, A, es, la probabilidad, de B, si, yo, ya sé, que ocurrió, B, lo que yo, quiero saber, es, la probabilidad, de que, también, ocurra, A, dado, de que, ya, conozco, que es B, que sería, únicamente, el área sombre, A, entonces, la, probabilidad, total, ya, no es, la suma, de, ambos, sino, únicamente, la probabilidad, del fenómeno, conocido, entonces, yo, necesito, calcular, la proporción, de la aparición, de A, dado, de que, ya, apareció, B, o sea, una proporción, representada, por, una división, donde, ya, conozco, que, apareció, B, y, lo que, yo, quiero saber, es, la probabilidad, conjunta, de A y B, dado, de que, ya, conozco, que, apareció, B, entonces, en resumen, una probabilidad, condicional, es, una proporción, en relación, a las variables, conocidas, para, aplicar, entonces, temas, de causa, y efecto, por ejemplo, acá, yo, tengo, una, distribución, conjunta, se los voy a mostrar, de forma rápida, en full screen, por si, ver algún, artefacto, en el video, y luego, regresamos, hacia su cálculo, utilizando, nuestra, siempre confiable, pizarra digital, manual, ok, entonces, para, representatividad, yo nuevamente, tengo, la probabilidad, condicional, en relación, a las variables, x y y, que son, una variable, binaria, cuyos valores, están representados, por, positivo, y negativo, entonces, tengo 0.2, 0.3, 0.4, y 0.1, ok, a partir de esta tabla, yo podría entonces, crear diferentes valores, puedo, por ejemplo, marginalizar, podría marginalizar, en x, y, marginalizar, en y, entonces, marginalizar, en x, y, en que más x, es, 0.2, es, 0.3, 0.5, y, en y, es, 0.4, más, 0.1, 0.5, y, marginalizar, también, en y, 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 este es igual, a, 0.2, más 0.4, 0.6, y, 0.3, más 0.1, que es 0.4, como referencia, si se perdieron en el cálculo, los que ya señalen rojo, son, seleccionar la instancia, de la variable, en relación, a la distribución conjunta, ahora, como calculamos, las distribuciones, condicionales, vamos a hacer, un primer ejercicio, lo que yo quiero saber, es, la, probabilidad, de que, obtenga, un más x, dado que ya obtuve, un más y, si lo viera, en un diagrama de b, tengo aquí, x, intersección, con y, y, el área conjunta, es, x, dado y, pero, lo que me están preguntando, es, la proporción, de y, dado, de que ya conozco, x, o sea, esta parte, entonces, la fórmula sería, la, la proporción de, x, dado que ya conozco, y, perdón, es al contrario, entonces, ya conozco, y, la arena está acá, y la que quiero es x, coloco abajo, la conocida, que es, más y, dada, la aparición conjunta, de, más x, más y, es la proporción, de la conjunta, en relación, a la variable conocida, entonces, más x y más y, tiene, un punto 2, y más y, es igual, a 0.2, más 0.4, lo que equivaldría a, vamos a sacar nuestro calculador, 0.33333333, un tercio, lo que me lleva entonces, a la siguiente pregunta, cuál es, la, probabilidad, de que se dé, un menos x, dado, más y, que es igual, a la probabilidad, de menos x, más y, dividido, como denominador, más y, es igual, a más y, que está representado, por punto 2, más punto 4, o sea, 0.6, y menos x, más y, menos x, más y, 0.4, entonces, 0.4, dividido, 0.6, es igual, a, 2 tercios, 0.6666, igual a, vamos a ver el pizarro, 2 tercios, ok, entonces, noten, lo siguiente, primero, primero que todo, todo, p, de, más x, y, más y, complementa, a p, de menos x, dado, más y, por lo que, estos conforman, una nueva distribución, la distribución, de, las variables, x, como la de variable aleatoria, dado, que ya conozco, más y, entonces, si yo estableciera, una tabla, a partir de acá, sería, a, más x, menos x, más x, dado, más y, fue igual, a, un tercio, y, menos x, dado, más y, fue igual, a, dos tercios, esto nuevamente, conforma, 100%, y así, como existe, esta distribución, podríamos tener, diferentes distribuciones, la distribución, en x, dado, más y, también, podemos tener, la distribución, en x, dado, menos y, la distribución, de y, dado, más x, y la distribución, de y, dado, menos x, que tienen, todas estas, en común, todas, tienen que sumar, 100%, y son la distribución, en la variable, desconocida, dada, la evidencia, o variable, conocida, por ejemplo, la que nos preguntaban, para ir cerrando, este ejercicio, es, la distribución, de menos y, dado, más x, que va a ser igual, a, la probabilidad conjunta, de más x, dado menos y, dada, la variable, conocida, de, más x, luego, sólo basta, con buscar los valores, más x, es igual, a punto 2, más punto 3, 0.5, y, más y, menos x, más y, más x, menos y, perdón, más x, menos y, 0.3, entonces, es, 0.3, dividido, 0.5, es igual a, 60%, 0.6, por lo que, entonces, yo ya sé, que la probabilidad, de más y, dado más x, va a ser igual, a, 0.4, 40%, por, la ley de complemento, ok, además de esto, y antes de cambiar de tema, quiero que noten, lo siguiente, si nos basamos, en los dos, eventos, donde, más y, es el valor conocido, el, más y, actúa, como, un, normalizador, noten, que, lo que hace, es, normalizar, el valor de x, para que, volvamos nuevamente, a encontrarnos, sobre la escala, del 100%, entonces, este concepto, de, probabilidades, conjuntas, perdón, condicionales, a partir de, probabilidades, conjuntas, va a ser útil, durante el resto del curso, sobre todo, en redes, vayas y andas, ok, nuevamente, hago énfasis, la distribución, no es lo mismo, que la probabilidad, la distribución, es una función, que asigna, a cada uno, de los eventos, de la variable aleatoria, la probabilidad, de que, el evento ocurra, entonces, hasta este momento, tenemos los siguientes conceptos, variable aleatoria discreta, que puede tener, distintos valores discretos, cuando ocurre, una de estas variables, o de estas instancias, a eso denominamos, event, y la distribución, codifica, que para cada uno, de los eventos, o instancias, de la variable aleatoria, cuál es la probabilidad, de que el evento ocurra, y en esta línea, en otras palabras, la distribución, es la tabla completa, de probabilidades, para todo evento discreto, ahora, ¿por qué hago mucho énfasis? Podrían decir, mi ingeniero, ya hizo demasiado énfasis, en eso, porque he visto, generaciones, de inteligencia artificial, que pierden, por no entender, la diferencia, entre distribución, versus probabilidad, ojo con eso, ahora bien, ¿qué es entonces, una distribución condicional? Una distribución condicional, es una distribución, de probabilidad, que primero que todo, se obtiene, de una distribución conjunto, en el cual, consideramos, uno de los elementos, como fijo, siendo estos elementos, una variable, conocida, y si ya conocemos, la variable, entonces, la distribución condicional, nos dice, la probabilidad, de aparición, de cada uno, de los eventos, que son, desconocidos, por lo tanto, si ya conocemos, un valor, podríamos, aumentar, o disminuir, la cantidad, de probabilidad, ante, un fenómeno, desconocido, y, esto se ve reflejado, en uno, de los siguientes, ejemplos, aquí, este ejemplo, ya está precalculado, en el cual, nuevamente, tengo cálido, soleado, frío, soleado, los cuales, son los que, hemos estado, calculando, aquí, yo tengo, la marginalización, en el cual, yo tengo, la distribución, condicional, dado, que ya, conozco, una de las variables, y otra, distribución, condicional, dado, que conozco, la segunda variable, ahora, discutamos, un poco, los resultados, los resultados, relatan, hasta cierto punto, la aparición, de, la sensación térmica, y el estado, del tiempo, en un día, cálido, es probable, que esté soleado, al menos, en 40%, pero, en un día, lluvioso, es difícil, que la sensación térmica, sea cálida, por lo tanto, es sólo, el 10%, en un día, soleado, no es común, que haya frío, es un 20%, pero, en un día, lluvioso, es un poco, más común, que sea frío, por lo tanto, aumenta, la probabilidad, si ya, conocemos, una de las variables, que en este caso, por ejemplo, es que la sensación térmica, es cálida, si yo, ya sé, que está cálida, y dada, la codificación, dada, por la distribución, la probabilidad, de que, en un día, cálido, esté soleado, aumenta, que tanto, hasta un 80%, y de la misma forma, si yo, ya sé, que el día, está, frío, la probabilidad, de que el día, esté lluvioso, aumenta, entonces, lo que refleja, en las distribuciones, condicionales, es la probabilidad, de que, una variable aleatoria, cede, dado de que, ya conocemos, el valor, de otra variable, aleatoria, que hacen parte, del mismo fenómeno, en la distribución, condicional, y, adicional a eso, entonces, nosotros aprendimos, el truco, de la normalización, en este punto, cuando yo, tengo, una variable, conocida, y quiero saber, cuál es, el valor, de la variable, desconocida, yo establezco, que, es una proporción, la proporción, dada, entre la aparición, de ambas variables, al mismo tiempo, en una probabilidad, condicional, dado que, ya conozco, uno de estos valores, valores, y este valor, codifica, al valor, que estoy buscando, noten, que aparece dos veces, más, el valor, complementario, del valor, que, no estoy determinando, por lo tanto, esto actúa, como, un normalizador, para, establecer, el truco, de la normalización, que fue lo que hicimos, yo selecciono, las probabilidades, de acuerdo, a la evidencia, o variables conocidas, y normalizo, la selección, para obtener, un poco más rápido, la probabilidad, condicional, con esto, me salto, el proceso, de marginalización, por ejemplo, acá, vamos, entonces, a pasar al pizarro, para, hacer este ejemplo, ok, listo, lo que yo obtengo acá, es una distribución, condicional, que nuevamente, relata, la aparición, de las variables, X y Y, no necesariamente, al mismo tiempo, en mi diagrama de B, nuevamente, tendría, la probabilidad de X, posteriormente, la probabilidad de Y, y esto representa, la probabilidad conjunta, de X y Y, como lo que me consultan, es, que ya conozco Y, cuál es la probabilidad, o proporción, que ambos aparezcan, al mismo tiempo, en el anterior ejemplo, yo calcule primero, las terminales, pero de acuerdo al truco, de la normalización, debo de seleccionar, las probabilidades, de acuerdo a la evidencia, normalizar, la selección, no debo de, marginalizar, entonces, de mi tabla, selecciono, las que están, de acuerdo a la evidencia, y yo ya sé, que esas son, el normalizador, entonces, la distribución, de Y, dado menos Y, corresponde, a los valores, más X, dado menos Y, y, al valor, menos X, dado menos Y, noten que, aquí estoy utilizando, la notación, pequeña, esto es igual, entonces, a determinar, cuál es el normalizador, que va a ser el mismo, para ambos, que es igual, a 0.4, que es, la suma, de 0.3, más 0.1, en el caso, de más X, entonces, yo tengo, que es, 0.3, y, más 1, lo que correspondería, a, vamos a hacer, el cálculo rápido, para no confundir, esto queda grabado, en vídeo, y que vergüenza, entonces, tenemos que es, 0.3, dividido, 0.4, es 75%, es 0.75, y 0.25%, entonces, respuesta final, la distribución, de X, dado menos Y, para más X, y más Y, corresponde, a los siguientes valores, 0.75, y 0.25, y noten que, nuevamente, vuelve, a sumar 1, en esta ocasión, mediante el truco, de la normalización, yo, ya no, marginalice, únicamente, trabaje, bajo dos principios, selecciono, las probabilidades, de acuerdo a la evidencia, y, normalizo, entonces, la selección, ahora bien, ¿de qué sirve esto? cuando utilizamos, técnicas avanzadas, de inteligencia artificial, si nos detenemos, a pensar, por un momento, los seres humanos, trabajamos, bajo variables, conocidas, y variables, desconocidas, lo que los modelos, estadísticos, hacen, es codificar, la aparición, de variables, conocidas, y variables, desconocidas, ustedes, durante su vida, han ido adquiriendo, variables, conocidas, lo que se conoce, como background knowledge, su, conocimiento previo, o background knowledge, es el resultado, de, la educación, los colegios, en los que han estado, las universidades, que estuvieron antes, incluso, los libros, que han leído, los principios, que les dieron sus papás, en forma de cultura, y, sus decisiones, o sus conclusiones, son el resultado, de combinar, información nueva, para, que, con esta información nueva, ustedes puedan tomar, una decisión, por ejemplo, algo bien común, en Guatemala, es que nosotros, nos formemos criterios, a partir, de apariciones anteriores, de, crimen, por ejemplo, su conocimiento previo, les dice, que, en zona 1, a pesar de ser, un sector, bastante cultural, también, tienen muchos problemas, con, crimen, de robos, de carteristas, entonces, si, en algún momento, ustedes, les dicen, necesito, que vayan a hacer, una práctica, a zona 1, inmediatamente, su conocimiento previo, les dice, voy a inferir, que probablemente, estaré, en una situación, de peligro, y, dejan su computadora, en casa, dejan su teléfono, en casa, se llevan el teléfono, de mentiras, este proceso, de inferencia, es exactamente, el que se representa, a la hora, de crear, modelos, estadísticos, en el cual, la distribución, representa, el conocimiento previo, y a lo que nosotros, queremos llegar, es a la capacidad, de tomar decisiones, basadas, en ese conocimiento previo, entonces, esto nos lleva, a la inferencia, por enumeración, que va a ser, el último tópico, que vamos a ver, el día de hoy, porque está quedando, un poco largo, el vídeo, la inferencia, por enumeración, es, colocar, de forma, algorítmica, los procesos, que hemos estado, analizando, previamente, que, dado, que ya, conocemos, la relación, entre dos variables, y qué tan probable, es su aparición, nosotros, podamos determinar, la probabilidad, de un evento, dado, de que otro, ya sucedió, por ejemplo, cuál es la probabilidad, de contagiarse, de una enfermedad, dado, que ya se vacunaron, cuál es la probabilidad, del que los asalten, dado, que están en miraflores, cuál es la probabilidad, de que el carro, se apague, dado, de que no le echaron, gasolina, el día de ayer, ese son, el tipo de fenómenos, que podemos resolver, basados, en inferencia, por enumeración, de nuevo, sólo vamos a colocar, en forma algorítmica, lo que hemos estado, analizando, construyendo, durante, la, nuestro proceso, de análisis estadístico, entonces, ya sabemos, cuál es el truco, de la normalización, de nuevo, dado, que ya conozco, la causa, que actúa, como evidencia, yo puedo, en lugar de, marginalizar, completamente, sólo seleccionar, los que sean, coherentes, con la evidencia, en este caso, esta subtabla, los sumo, donde tengo, WS y TC, WSTC, WRTC, Raining Cold, y esto actúa, como un normalizador, cuando la tabla, vuelve a generar, 100%, el normalizador, al final del día, es en realidad, la sumatoria, de la evidencia, basados, en esto, entonces, ¿cómo vamos, a colocar esto, de forma algorítmica? Primero que todo, tenemos que reconocer, los siguientes conceptos, de la discusión previa, la inferencia, probabilística, es, la posibilidad, de determinar, una probabilidad, deseada, a partir, de probabilidades, conocidas, de nuevo, si no hubieran, accidentes reportados, cuál es la probabilidad, de que lleguen a tiempo, a la universidad, 90%, si hay un accidente reportado, eso cambiaría, y, representa, las creencias, de la gente, dada, la evidencia, las probabilidades, van a cambiar, siempre que ustedes, conozcan, cierta evidencia, si es un día, nublado, saben que hay más probabilidad, de lluvia, sacan un paraguas, si es un día soleado, saben de que hay menos, probabilidad de lluvia, dejan el paraguas, el caza, tienen certeza, de que va a llover, no, pero, los seres humanos, actuamos en base, a probabilidades, y es lo que los agentes, de inteligencia artificial, intentan replicar, entonces, dentro de un proceso, de inferencia probabilística, dada una, distribución, conjunta, nosotros tenemos, tres tipos de variables, las variables, de la distribución conjunta, entonces, se clasifican, en variables de evidencia, o sea, todas aquellas variables, que ya conocemos su valor, las que, en la, distribución, como la, que hemos estado viendo, son las que quedan, de este lado, variables de query, que son las variables, que ustedes desean conocer, porque no saben, cuál es su valor, por ejemplo, las que quedan, de este lado, y, las variables ocultas, resulta que ustedes, pueden tener un conjunto, de tamaño n, pero sólo conocer, k, número de variables, por lo que, las variables ocultas, o hidden variables, nosotros, las tenemos que eliminar, en base, a la marginalización, lo cual, que se dieron cuenta, hasta este momento, que es algo, bastante fácil, de realizar, entonces, vamos a crear, un proceso, de inferencia probabilística, ¿cómo se ejecuta? al igual, que como hicimos anteriormente, seleccionamos, las variables, consistentes, con la evidencia, en otras palabras, aplicamos, el truco, de la normalización, si hubieran, variables ocultas, las eliminamos, mediante marginalización, y por último, entonces, ahora sí, normalizamos, para obtener, la distribución completa, de la variable query, que nos puede permitir, entonces, responder fenómenos, a cuál es la probabilidad, de que yo encuentre, un baby Yoda, dado que es navidad, cuál es la probabilidad, de que, yo tenga chingungunya, dado de que me picó, un mosquito, a este tipo de fenómenos, entonces, la inferencia probabilística, luego eliminamos, variables ocultas, esto ya lo saben hacer, y por último, entonces, normalizamos, esto lo vamos a ver, con un ejercicio, vamos a responder, a tres procesos, de inferencia probabilística, cambio entonces, de pantalla nuevamente, vamos a hacer, zoom a la tabla, porque nos queda referencia, y no la tenemos que copiar, listo, entonces, lo que nos están preguntando, son, tres posibles, consultas, sobre, esta distribución conjunta, que son las siguientes, la, la, probabilidad, de que ocurra, un más x, dado más y, la probabilidad, de que ocurra, un menos x, dado más y, y, la probabilidad, de que ocurra, un menos y, dado más x, si lo notan, son los ejercicios, que realizamos, que realizamos anteriormente, que realizamos anteriormente, pero en esta ocasión, vamos a realizarlo, de forma metódica, como si se tratase, de un algoritmo, nuevamente, el algoritmo, es, seleccionar, las variables, consistentes, con la evidencia, eliminar, las variables, ocultas, mediante marginalización, y, normalizar, entonces, tenemos acá, que, en nuestro problema, vamos a responder, a la primera, paso número uno, seleccionamos, las variables, que, conforman, la evidencia, si nuestra query, es, más y, nosotros, tenemos que trabajar, con, esta variable de acá, y, esta variable de acá, esta, perdón, este evento de acá, variables ocultas, en este momento, no tenemos, porque, solamente, estamos trabajando, con, dos dimensiones, pero, si agregáramos, una tercera dimensión, que es lo que vamos a ver, en unos momentos, tendríamos que, eliminar variables, por último, entonces, tendríamos que, normalizar, entonces, es fácil saber, que, vemos que, nuestro normalizador, es 0.2, 0.4, y la instancia de, más x, es 0.2, entonces, es 0.2, dividido, 0.6, es igual a, un tercio, o 0.33, 3, 3, 3, 3, 3, 3, entonces, noten que, el proceso, que anteriormente, era largo, aplicando, un algoritmo, yo lo pude hacer, más corto, aplicando, la inferencia, probabilística, selecciono, los que son, correspondientes, a la evidencia, posteriormente, elimino, variables, escondidas, o hidden variables, y por último, normalizo, para obtener, directamente, la probabilidad, para la segunda, incluso, yo sé, que son complementos, entonces, este es igual a, 1, menos la probabilidad, de x, más y, esto es igual, a 2 tercias, y aquí lo mismo, los que corresponden, a la evidencia, son los que presenten, más x, entonces, yo debo de trabajar, sobre, esta sección, de la distribución, conjunto, y esto es igual, a 0.2, más 0.3, que es donde aparece, más x, y luego, menos y, que es igual, a 0.3, esto es 0.3, dado 0.5, lo que es igual a, mi hermética básica, se está quedando, un poco corto, entonces, es 0.3, dividido 0.5, 0.6, listo, sin calcular, marginalización, sin calcular, tablas, yo soy capaz, de generar, la probabilidad, condicional, dada, una distribución, conjunta, ahora bien, vamos a hacer, un segundo ejercicio, que sea un poco, más complejo, con más dimensiones, ok, con la magia, de la edición, yo borré, mi pizarrón, mágico, y en este momento, tengo un ejemplo, más complejo, les voy a escribir, el ejemplo, en esta ocasión, yo tengo, una distribución, conjunta, que relaciona, tres variables, la estación, del año, o season, en el cual, tenemos summer, winter, la sensación, térmica, que puede ser, hot and cold, y, el estado del tiempo, que puede ser, sun and rainy, o sea, soleado, lluvioso, la distribución, conjunta, describe, la probabilidad, de que, cada de una, de estas variables, tome, un evento, y, como, es, una relación, de tres variables, cuyo dominio, es tamaño 2, elevamos 2, a la 3, y tenemos, que el tamaño total, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok, una vez, tenemos, entonces, la distribución, se nos van a hacer, tres consultas, las tres consultas, las voy a anotar, acá, en nuestro espacio, de trabajo, tenemos, la probabilidad, de que, perdón, la distribución, de la variable, del estado, del tiempo, tenemos, también, la, distribución, en W, dado que, el estado, del tiempo, es invierno, y, la distribución, en W, dado que, el estado, del tiempo, es, la, perdón, la, estación, del año, es invierno, y, la sensación, térmica, es, cálida, regreso acá, para no copiar, la tabla, y, vamos, a trabajar, nuevamente, recuerden, este es un proceso, de tres pasos, seleccionar, de acuerdo, a la evidencia, marginalizar, en todas, aquellas, variables, que, se consideren, ocultas, y, por último, normalizar, para nuevamente, obtener, una distribución, de acuerdo, a la, evidencia, en la primera, yo no tengo, evidencia, por lo tanto, tengo que, marginalizar, en S, y, marginalizar, en T, en otras palabras, debo de, eliminar, esas variables, vamos a, eliminar, primero, S, entonces, en el momento, que yo trabajo, esto, yo quiero decir, que, evidencia, yo no tengo, variables, las, hidden variables, tienen que ser, T y W, y mi variable, de query, o consulta, perdón, tienen que ser, T y S, y mi variable, de consulta, es W, selecciono, de acuerdo, evidencia, no hay, no puedo seleccionar, nada, marginalizo, y, normalizo, si es que hay, necesidad, entonces, vamos a hacerlo, paso a paso, primero voy, a eliminar S, lo que implica, que, yo tengo, dos variables, al eliminar S, T puede tener, los valores, sensación térmica, cálida, y sensación térmica, fría, y W, puede tener, Sun, Unrain, Sun, Unrain, lo que me corresponde, entonces, es, buscarlos, en la tabla, Hot y Sun, aparece, en, dos ocasiones, aparece, aparece acá, y aparece acá, entonces, esto es igual, a 0.3, más 0.1, Hot and Rain, aparece acá, y aparece, acá, y esto es, 0.05, más, 0.05, cold and sun, aparece, aquí, y aquí, que es, 0.1, más, 0.15, y por último, cold and rain, 0.05, y, 0.20, entonces, esto es igual, a 0.4, 0.10, 0.25, y, 0.25, resultado final, 100%, primera, marginalización, luego, debo de volver, a marginalizar, para, únicamente, quedarme, con, Sun, and Rain, ok, entonces, selecciono, Sun, que son iguales, a 0.4, más 0.25, y Rain, que es, 0.1, más, 0.25, debo de volver, 35, 65, y, 0.35, resultado final, para la primera, de aplicar, el procedimiento mecánico, ahora, porque no normalizo, estos ya están normalizados, podría intentar normalizar, en el cual, sumo, 65, más 35, pero resulta, que al sumar estos dos, lo voy a dividir, por uno, y vuelvo a obtener, el mismo, resultado, ok, primer ejemplo, vamos a pasar entonces, al segundo ejemplo, ok, entonces, con la magia de la edición, vamos con, el segundo ejemplo, en el segundo ejemplo, yo quiero determinar, la distribución, de W, dado que, yo ya sé que, el estado, perdón, la estación, es winter, entonces, aquí nuevamente, identifico, tres tipos de variables, las variables, evidencia, que en este caso, califica S, las variables, hidden, que vamos a tener que eliminar, que en este caso, es T, y la variable query, que es la que estoy buscando, y es weather, o el estado del tiempo, entonces, hago zoom a mi tabla, sobre la cual, voy a trabajar, entonces, recordemos que, acá están codificadas, todas las instancias, de los eventos, entre las tres variables, paso número uno, selecciono solamente, las que coincidan, con la evidencia, recordándoles, que la evidencia, es S, y solo seleccione, parcialmente, las que, S, corresponde, al valor winter, paso número uno, está listo, este es el paso más fácil, paso número dos, debo entonces, eliminar, la variable T, entonces, yo debo de colapsar, los valores de hot, y de cold, para que únicamente, esté planteada, mi distribución, en relación, a la variable que busco, que nuevamente, es la variable, W, ahora, como lo vamos a hacer, lo que yo quiero averiguar, entonces, se debe de expresar, en relación, a los valores de W, que son, song and rain, song, obtiene, que es, un 0.1, más 0.15, y rain, 0.05, más, 0.20, entonces, tenemos que este, 0.25, y 0.25, sin embargo, todavía, no están normalizados, por lo que, aplico el truplo, de la normalización, y para llegar al resultado, de la distribución final, donde, S, es igual a, winter, esto es igual, a, song, rain, normalizado, a partir, de los valores, anteriores, que es, 0.25, dividido, 0.25, más, 0.25, y, 0.25, dividido, 0.25, más, 0.25, en otras palabras, un medio, un medio, 50%, ahora, noten, no calcule marginales, y, solamente, siguiendo un algoritmo, yo fui capaz, de determinar, cuál era la distribución, en W, dado, de que, ya conozco, la evidencia, ¿qué quiere decir esto? Que, bajo las condiciones, descritas, en la distribución, si yo ya sé, que, la, estación del año, es invierno, tengo un 50% de probabilidad, de que llueva, y un 50% de probabilidad, de que sea soleado, pero, si fuera verano, por ejemplo, aquí, las probabilidades, serían totalmente, diferentes, vamos entonces, a calcular, el segundo, en el segundo, yo tengo, que es la distribución, de W, dado de que, ya sé que es invierno, y la sensación térmica, es cálida, nuevamente, tengo tres tipos, de variables, evidencia, hidden, query, evidencia, tengo la variable S, y la variable T, hidden, no tengo ninguna, y la query, nuevamente, es W, el algoritmo, me dice entonces, que debo de seleccionar, las que sean, o que coincidan, con la evidencia, entonces, mi evidencia, es winter and hot, básicamente, me voy a restringir, hacia, esta parte de la tabla, luego, que elimine, las variables hidden, no tengo ninguna, entonces, ya solo normalizo, aquí lo puedo calcular, directo, la distribución, en W, dado que es winter y hot, es igual, a los posibles valores, de W, que es sun and rain, y esto es igual, a 0.1, dividido, 0.1, más 0.05, y esto es igual, a 0.05, dividido, 0.1, más 0.05, vamos a ver cuánto nos da esto, en la calculadora, y ponemos que es, 0.1, dividido, 0.1, dividido, 0.15, 0.6666, y 0.3333, como complemento, entonces, esto nuevamente suma, 100%, y con esto, yo apliqué, inferencia, a partir, de, un procedimiento, previamente, discutido, entonces, en resumen, con estos, cinco ejemplos, acabamos de ver, cómo funciona, la inferencia, probabilística, donde seleccionamos, variables, consistentes, con la evidencia, eliminamos, variables ocultas, mediante, marginalización, y por último, ya solo, normalizamos, y con esto, tendríamos, los fundamentos, de, inferencia, probabilística, que nos van a servir, durante las siguientes, clases, entonces, véanlo, una, dos, o tres veces, y no olviden, colocar sus dudas, dentro del tiempo, de la clase. que nos van a servir, y, de la clase,